¿Qué es el trabajo de los hermanos Medina? Se vienen los hermanos Medina y Facundo Galván, la música folclórica en este momento. Dale. Changuito, pan de algarroba, carita de sacha Dios, corazón que anda en el río de nueve lunas, tu amor. Changuito, pan de algarroba, carita de sacha Dios. Cierta llena de coyullos que habita en el corazón, cielo con siete cabrillas cantando bajo un listón. Cierta llena de coyullos que habita en el corazón. El monte te está esperando, plumita de cardenal. La represa del camino parece el cielo de acá. El monte te está esperando, plumita de cardenal. Diosito, cuelga en tu pecho, chacarera de cantar. Desde el fondo de la luna se vuelve magia tu andar. Diosito, cuelga en tu pecho, chacarera de cantar. Diosito, cuelga en tu pecho, chacarera de cantar. Diosito, cuelga en tu pecho, chacarera de cantar. Vácilete que del cielo busca la estrella del sol. Tejiendo un manto de fuego llora en la tarde el Cacuy. Achala y qué melodía dicen que embruja la luz. Tejiendo un manto de fuego llora en la tarde el Cacuy. Para volverte Vidal la vuelves al atardecer El patio machao de estrella baila quemando tus pies Para volverte Vidal la vuelves al atardecer Diosito cuelga en tu pecho el chacareras de cantar Desde el fondo de la luna se vuelve magia tu andar Diosito cuelga en tu pecho el chacareras de cantar Gente de la Asteña, de Banda de Río Salí, estos jóvenes El pañuelito de esta dama que se cayó Que ya quiero presentarlo, si me permiten ya voy chicos a charlar con ustedes Son chicos de la Academia del Gauchito de Gobernador Garmendia A la gente de Garmendia un abrazo especial Desde aquí a toda la zona este un abrazo especial Al profe Franco Orellana Que los trajo también a los chicos y nos están visitando acá Para acompañar a los grupos folclóricos Saluda y también invita al festival folclórico Al realizarse el día 13 de junio En la localidad de Gobernador Garmendia En el lugar conocido como La Casona allí Megadisco Y para la gente de Garmendia en especial a toda la Academia del Gauchito Le agradecemos mucho por estar allí Gracias chicos por estar acá y nos van a seguir acompañando Y ahora si presento a estos muchachos Chicos jóvenes, amigos bienvenidos Gracias por estar aquí ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Todos deportistas, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí Ché, hoy juega a la selección argentina, ¿no? A las 20 juega ante Bolivia Preparatorio para lo que va a ser el próximo Copa América Bienvenidos chicos, gracias por estar acá Gracias a vos por habernos invitado Por habernos dado un espacio Para podernos expresar aquí Y mostrarnos a través de la televisión Bueno, bienvenido Muchísimas gracias Sí, ¿cómo fue la juntada? Y bueno, nosotros por ejemplo con mi hermano Ya estamos ya hace varios años Ajá Y bueno, en el 2013 Ajá Fuimos a competir en los Juegos Evita Ajá Y lo conocimos a Facundo Galván A Facundo, sí Y claro, le decimos Eh, le digo ¿Qué opinas que armamos algo? Le digo Claro Que nos puede hacer la guanta y la guitarra Y comenzó así ya Desde el 2013 Que ya estamos Qué bueno Juntos ya recorriendo distintos lugares Me alegre amigo O sea que ya hay experiencia en escenario Y eso es un valor agregado importante Ya, ya Bueno, ¿y cómo hacemos para contactarnos con ustedes? A ver Eh, llamar al 451-9442 Sí Ajá Y eso Bueno, ahí se ponen en contacto Digo, en el Facebook ya tienen algo armado O todavía nada No, todavía no Bueno Ya estamos pensando en armar algo Tienen que armar Sí, las redes sociales Además ustedes están constantemente en contacto con ellos Sí Claro Si lo ven a Chente Carano Mándale el saludo, ¿sí? Sí Al amigo Chente Genio Un locutorazo Más ¿Puedo mandar un saludo también? Decime, dale Un saludo también a Principalmente a mis padres Que a los padres de nosotros Que nos hacen el aguante siempre Siempre, siempre Especialmente también a la familia de nosotros Ajá Un saludo por toda la gente de la banda de Rosalí De Las Teñas Ajá Que nos está viendo De Alderete también De Alderete, claro Por supuesto, la zona este Bueno, amigos Nos dejan un tema más Dale, dale Ojalá que en la próxima Ya puedan hacer quizás Hasta cuestiones en vivo Que estaría bueno también Bien eso Sumarle, ¿sí? Gracias, ¿eh? Más folclore Los hermanos Medina Y Facundo Galván Más música En el hospital Yo la conocí de cerca Y a mi cantar hoy se apega Es como una escarapela Que mi pecho que mi pecho siempre lleva Es que se fue En la samba carpera Madre de musiquero Bailada ya en otros tiempos Con escuelas y sombreros Que siempre romen la samba Las flores del canto nuevo A la estraviado yo le cuento Y acaso Y acaso tal vez lo entienda Que iluminan nuestro canto Que iluminan nuestro canto También es la luz sonora Que iluminan nuestro canto Que iluminan nuestro canto En la samba carpera Madre de musiquero Bailada ya en otros tiempos Con escuelas y sombreros Que siempre romen la samba Las flores del canto nuevo Ahí estaban estos chicos Reitero de Bandarero de Serio de la Steña Muchas gracias por estar acá Gente joven Me encanta Me encanta que los jóvenes Se metan en la música Que los aleja también Mucho más allá De todos los vicios que pueda haber La música La familia Son canales muy importantes De acuerdo de expresión Así que bueno Bienvenidos